Yo soy aquel que anoche la discoteca estuvo contigo Yo soy aquel que bien supo amarte Yo soy el que con besos supo seducirte pero no te olvido Un cuerpo en par de copas que te entregaste Vimos el amor hasta el amanecer Pensando que no nos volveríamos a ver Oh, y no lo puedo entender Pero es que quiero volver llame Bailemos pegado, yo abrazo Bailemos pegado, yo apretado Bailemos pegado, yo curado Señora para mí es un dolor haberla encontrado A noche muerto usted y yo en una cama de mujer Amándola como yo solo se me hice dueño de su piel Pidiéndola desde un saúdo que me volvía loco y al besarla Se iluminaba que rincón ocurre y yo sin pensarlo comece a amarla Me hice dueño de sus ganas, me hice dueño de su cuerpo Cayendo en la cara, haciendo lo lento, hello Yo soy aquel que anoche la discoteca estuvo contigo Yo soy aquel que bien supo amarte Yo soy aquel que comienzo, soy tu sencilla, el cero no te oculto Un hueco en paz de copas que te entregaste Vimos el amor hasta el amanecer Pensando que no nos volveríamos a ver Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bailé por pegar, un brillo a verla en contrao. Sayon, baby. Bailé por pegar, un brillo a abrazao. Bailé por pegar, un brillo a arretao. Tienen por pegar, un brillo a la altura. Luni, tú, Tiny. Bailé por pegar, un brillo a abrazao. Bailemos pegado, tu y yo apretado Bailemos pegado, oh, curado Señora para mí es un color a verla encontrar